Y gracias a nuestros panas en BlazingBoost por patrocinar el vídeo. BlazingBoost lleva ya más de 3 años patrocinando el canal, y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros, con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotspilot, y además contamos con un código descuento Wired7. Así que si os interesa, os dejo el link abajo en la descripción. Bendiciones, este miércoles Bungie lanzó este pedazo de artículo, que como veis es realmente extenso, tiene un montón de números, un montón de métricas y un montón de cosas que terminan de ocultar los datos que probablemente más os interesan de cara a lo que este artículo tiene que decirnos sobre los cambios al PVP, pero para eso estamos nosotros. Vamos a pasar por lo más importante y vamos a esperar que Bungie se ponga las pilas a la hora de traducir estas cosas. Han pasado días y te vas a la versión española directamente no aparece, no existe, pero hey, aquí estamos, nuevo. Así que vamos a pasar por lo más importante, pero os dejo el link en la descripción para que le echéis un vistazo a vosotros mismos y para que cuando ya esté disponible en español, lo podáis leer también en español. Para empezar, tenemos un resumen de los cambios. Van a haber cambios a las listas de juego y a las ofrendas. Actualizaciones a mapas y modos de juego. Waiting, que creo que es el peso de lo que pesa esto. Clash, que es enfrentamiento, va a dejar la lista de juego rápido, esta mitad de temporada con la actualización de mitad de temporada que comentamos, en la que van a bufear casi todos los arquetipos menos subfusiles en PVP. Luego, habrá un nuevo tipo de matchmaking basado en conexión CBMM, Conexion Based Matchmaking, que estará en el rotador de Crisol, en el apartado que rota de Crisol, próximamente con el parche también de mitad de temporada. En cuanto al matchmaking, hacen una explicación de la data drive-in. Es mejor que os lo explique a través de ese nombre, porque si no conoces el nombre no te enteras. En cuanto al matchmaking de escuadras, más centrado en escuadras, no solo en individuos. También este tipo de matchmaking ha reemplazado freelance, el buscar por libre. Y próximamente habrá ajustes a este tipo de matchmaking, al matchmaking de escuadras. De hecho, para la actualización de mitad de temporada también. También habrá matchmaking basado en Loose Skill, Loose Skill Based Matchmaking. Es la primera vez que escucho este, pero Loose Skill es como perder habilidad, así que quizás si vas perdiendo skill, si de algún modo la otra gente se vuelve mejor o tú peor, quizás eso también afecte a las partidas que juegas, es decir, que te ajuste eso. Debería haber algún tipo de sistema de elo, y creo recordar que lo había. Han cambiado muchas cosas en matchmaking, pero sí. Ya me diréis probablemente los que sabéis más sobre Loose Skill Based Matchmaking, si será bueno o malo, ahora pasamos por los detalles igualmente. En cuanto a la división competitiva, van a haber bastantes cambios. En cuanto al matchmaking competitivo y al skill rating, el skill rating es la forma en la que valoran la habilidad de cada jugador. También habrá ajustes de sistema de matchmaking, de ranking y de habilidades en el futuro. También recompensas competitivas que aparecerán a partir de esta actualización de mitad de temporada y más allá. También mejoras de calidad de vida que empezarán con la actualización de mitad de temporada y más allá. Y en cuanto a estándar de hierro y pruebas de Osiris, nos dicen que habrán planes para actualizaciones al estándar de hierro en próximas temporadas. Nos dan unos detalles. También habrá laboratorios de pruebas de Osiris con nuevas reglas de matchmaking más tarde esta misma temporada. Y también nos dan una preview de los cambios a pruebas de Osiris que llegarán con temporada 21. También al final nos comentan que habrán nuevos modos de juego y otros que regresan. De entre ellos, cuenta atrás clásica, cuenta atrás respawn, cuenta atrás rush, que no estoy seguro de si es algo parecido a caos. Ahora no recuerdo a qué se traducía rush. Y checkmate, que es hack emate. Eso parece si uno de los nuevos juegos. Pasamos a otra serie de cambios, detalles. Nos dicen en cuanto a modos de juego, han aumentado la aparición de control en la lista de juegos de Crisol rápido. En lugar de enfrentamientos, es más fácil jugar control que enfrentamiento. En cuanto a mapas, han aumentado la aparición de Javelin 4, de Burnout, creo que era Cenizas, Tierras Oxidadas, Guarida del Gusano y Midtown, que es centro urbano. Los estoy traduciendo tal cual, como os digo. Es algo complicado porque muchas de estas cosas no se traducen literalmente. Tienen su forma de traducirse, incluso de la versión latina a la española, ya sabéis. Es bastante complicado y por eso mismo estaría genial que tradujeran estas cosas antes. Pero estos, los que os he comentado, son los que aparecerán más frecuentemente. Estos que veis aquí son los que aparecerán de una forma más estándar. Y estos son los que aparecerán algo menos. Importante destacar que está Disjunction, que básicamente es el mapa que trajeron con el mundo trono. El que no le gustó mucho a la comunidad. Y han retirado Convergencia y Exodus Bloom de la lista de juego, aparentemente. Aquí tenemos una imagen de cómo se verá la lista de juego de Crisol. Más adelante, como veis, podemos ver los rangos de Crisol aquí. Competitivo, pruebas de Osiris. Aquí tenemos pruebas. Van a cambiar de lado, que no son las pruebas a la derecha. Control, Rumble, todos contra todos, disputa. Tenemos Chaos aquí, que sería la que va rotando. El competitivo y los laboratorios. Ahora, pasando a nuevas recompensas. A mitad de esta temporada, con la actualización que llegará, la temporada 20, Lord Shaxx tendrá un nuevo emblema si logras alcanzar el rango ascendente 3 o superior. Y también traerá un stat tracker, un trackeador de estados. Básicamente, contará tus estados. Y básicamente, te permitirá poner el rango que traigas de la división competitiva en el mismo emblema PvP. En fin, aquí podéis ver el emblema de fondo en pantalla. Está bastante guapo. Se notará cuando veas a un jugador con este emblema. Es decir, es uno de esos emblemas que no pasa desapercibido. Y se notará también la habilidad de la gente que cargue este emblema. Así que, básicamente, será el nuevo emblema predominante en el PvP, al menos considerablemente. Importante, al inicio de temporada de las profundidades, temporada 21, van a retirar el cañón de mano La Rosa. Si no lo has obtenido todavía, se obtiene en competitivo. Tres partidas, B por él. Y este va a ser reemplazado por un nuevo francotirador disponible solamente para la división competitiva. Así que, interesante. Habrá que ver qué tal está ese nuevo sniper. Dicen que planean añadir nuevas armas a la división competitiva cada otra temporada. Lo cual estaría genial. Al menos un arma que vaya rotando en modo competitivo cada temporada. Dice que Rosa estará disponible de vuelta en el futuro, pero seguirá sin poder obtenerse durante esta temporada 21. En cuanto al Lord Shaxx, este traerá el nuevo emblema ascendente en temporada 21, como hemos comentado. O, de hecho, tendrá uno nuevo. Como hemos dicho, a mitad de temporada 20 llega una actualización, el emblema que hemos dicho antes. Y tendrá otro completamente nuevo en temporada 21. También nos dice que este reemplazará el anterior, ¿vale? Así que si no obtienes el de esta temporada 20, pues te perderás la oportunidad. Y también traerá nuevos efectos trans-mat, ¿vale? Que son los que estáis viendo de fondo en pantalla. Esto básicamente representará el rango en el que nos encontramos actualmente en el competitivo. Lo cual es un detalle que está bien, ¿sabes? Los enemigos probablemente no lo vean tanto, pero, ¿sabes? Es un pequeño detalle. Y el último está bastante guapo, ahí está. Así que, hey, más contenido para los de competitivo, lo cual es bien recibido porque, joder, hacía falta. Algunos otros cambios importantes, y esto ya de cara a pruebas de Osiris. Dicen que en cuanto a los pases, van a actualizarlos temporada 21, temporadas profundidades. Y, por ejemplo, el de la piedad, que te permite perder una partida, ahora te permitirá perder dos partidas, ¿vale? Así que, sí, bien, supongo. O sea, lo hará más fácil. No sé qué le parecerá a la peña que le da hardcore al juego, pero no lo veo del todo mal, supongo. También habrá un nuevo emblema de pruebas de Osiris. Una nueva aventura introductoría de pruebas de Osiris. Algunos cambios a la forma en la que se doran los títulos de Impecables. Meltdown regresará en temporada 21. Esto no es precisamente nuevo. Ya nos dijeron que regresarán dos mapas este año. Regresarán dos. Y habrá uno completamente nuevo, por lo que sabemos que llegará algo más adelante. Meltdown era este mapa en las instalaciones de Clovis Bray en lo alto de uno de estos rascacielos en Marte. Está muy guapo este mapa y trae recuerdos de los primeros días en Destiny 2. De nuevo, en Destiny 2 habían... ¿Cuántos? Habían 12 mapas más de PvP de los que tenemos ahora. O sea, retiraron un huevo. Así que, oye, van llegando de vuelta, supongo. Eso está bien. En fin, esos son algunos de los detalles más importantes. Pero como veis, esto es realmente extenso. No hemos tocado mucho el tema del matchmaking. Porque trae muchas cifras, muchas palabras que hay que traducir ahí y demasiados porcentajes que probablemente os volverían locos. Ahora mismo hemos pasado por lo más importante. Pero os dejaré el link al artículo en la descripción si queréis ir a verlo. Como os digo, actualmente no está en inglés en lo que lo estoy leyendo. Pero para cuando lo veáis vosotros igual sí lo está. Así que echadle un vistazo a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!